¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les doy la bienvenida a todos a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo videos todos los días de proyectos NFT, de eye drops, de juegos NFT También, en los cuales nosotros investigamos, nos parecen interesantes y se los compartimos acá a todos Primeramente mencionarles que se pueden suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, volvemos acá con un juego NFT que traje hace unos días llamado Pixelverse Pero vamos a actualizar algunas cosas ya que últimamente han hecho algunos diferentes eventos Y algunas actualizaciones bastante interesantes Que pues hay que traerlas acá al canal para que todos entonces podamos ir al paso Primero que nada seguimos en lo del eye drops de los 10 millones de token Pitsfit Pero sumado a esto nos vamos a lo que es su Twitter y tienen un evento Lo publicaron creo que fuera ayer, si no me acuerdo, no el 29 Pero lo tienen todavía activo en el cual nosotros debemos utilizar algún creador de imagen en la IA Si o algún editor de imagen creando lo que es un carácter del universo de ellos Como menciono acá, unete al desafío Pixelverse Ahí ahora utiliza a Mick Journey, OpenAI o cualquier editor de imágenes de la IA Para crear un personaje en nuestro universo Participio para ganar 1000 USDT con otros 4 ganadores Vea su personaje destacado en nuestro panel de juego Que debemos hacer, debemos retweetear y etiquetar a 3 amigos para aumentar lo que es la posibilidad Y dejar la creación que hayamos hecho, que hayamos creado en estas páginas En los comentarios con el tab que ellos ponen acá, mi Pixelverse Así que podemos aprovechar este evento para participar Y quien sabe, si podamos entonces quedar en este IBAWide por así decirlo Hay una página gratuita que se llama LeonardoAI Es un creador de imágenes que podemos utilizarlo para participar en lo que es este evento Pero esto no es todo Pixelverse ahora trae lo que es un bot de Telegram Pero antes de explicar eso Recordarles a todos que para poder ganar los primeros 1000 puntos de Pix Si, pero bueno vamos al video que es hoy, que es un bot de Telegram que ellos han traído para sumarlo acá a lo que es el iDrop Este que se encuentra acá, que yo les voy a dejar el link en la descripción Que es muy simple, muy fácil de participar acá o de hacerlo Ya que es un bot de click de Telegram así como el iDrop de Knockcoin que traje hace unos meses atrás Simplemente darle click acá para ir reuniendo lo que son puntos Claro, acá estamos un poco limitados porque son 100 puntos de energía simplemente Y bueno, ya cuando terminemos los 100 puntos esto se vuelve a regenerar Sin embargo, podemos dejarlo ahí cargando un buen rato Cerramos y volvemos otra vez a darle click Si, y esto nos va a estar sumando también tokens FII Que servirán para el iDrop que está activo aún de este proyecto Sin embargo tenemos lo que son los tasks, unos tasks simples como unirnos a lo que es su Twitter Unirnos a lo que es su Discord y ir al dashboard de Pixelverse como pudieron ver acá Y de esta forma nos estarían dando puntos para anexarlos acá También tenemos un sistema de referido que por cada referido vamos a estar ganando el 5% más el 1% Este, en puntos para los tokens FII Si, así que bueno, este va a ser un video corto trayendo acá este proyecto Y que bueno, últimamente en su Twitter han estado trayendo diferentes eventos importantes y actualizaciones En lo cual respecta al iDrop que ellos tienen activo Así que debemos estar pendientes para participar en esos diferentes eventos que ellos van a estar trayendo Sin embargo, hasta acá dejo el video, espero que les haya gustado Si fue así, suscríbanse al canal, den un buen like Dejen algún comentario de que les parece este proyecto O si tienen algún otro proyecto en mente Que quieren que les comparta acá toda la comunidad Que quieren que los investigue, pues déjenme en los comentarios Y yo estaré leyéndolos lo más rápido posible Así que sin más nada que decirles, me despido y nos vemos en otro video